Bueno, señores, miren, el pasado agosto, el pasado mes 19, 20, 21 de agosto, sosobró, colasó, se hundió un velero, uno de los veleros más modernos de la actualidad, se llamaba Bayesian, Bayesian, en la costa de Palermo, Sicilia, en Italia, pertenecía al magnate tecnológico Michael Lynch, británico, el Bill Gates, inglés, y este tipo tenía mérito de sobra porque no solamente era un líder del área de tecnología, sino que era parte de la clase de poder en Inglaterra, o sea, fue miembro del Consejo de Tecnología y de Ciencia de David Cameron, el primer ministro inglés, y también pertenecía al staff de dirección de la BBC de Londres, y él creó un emporio tecnológico que se llamaba Autonomy Corporation, y creó Silicon Femme, equivalente a Silicon Valley, en Inglaterra, y luego le vendió todo eso a Hewlett Packard por más de 100 mil millones de dólares. Ese es Michael Lynch, y él, después de la venta, después de la venta a Hewlett Packard, entonces fue acusado por Hewlett Packard de haber inflado de manera fraudulenta el monto del conglomerado autónomo para facilitar Autonomy, perdón, para facilitar la transacción, y empezó un proceso de acusaciones, primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos, porque él fue extraditado a Estados Unidos, creo que en el 2022, en San Francisco, California, fue juzgado, él y varios de sus colaboradores, el segundo, que era el director financiero de él, junto con él, y fueron asueltos ambos de todos los cargos en California, en Estados Unidos. Y entonces él se fue a celebrar con su esposa, una mujer apellido Vaquero, su hija de 18 años, que era una prometedora escritora de literatura, y parte de un banquero de Wall Street, creo que de, bueno, no voy a decir el banco, porque no recuerdo bien el banco ahora, pero un banquero importante, asesor financiero de él, de Wall Street, y se fueron en un velero, en el velero, en el velero que yo les dije que se llama Vallesian, y una tromba marina aprovechó un procedimiento del barco que no se cerró adecuadamente y hundió el Vallesian en la costa de Palermo. Ya ustedes conocen esa historia, se recuperaron los cuerpos, pero hasta ahora no se sabía cómo ellos habían muerto. Bueno, y ya se hizo una autopsia a todos los cadáveres, y entonces vamos a ver qué es lo que revelan las investigaciones. La mujer de él se llamaba Ángela Bacares, ella no falleció, ella fue una de las sobrevivientes de esta familia, cuyo patrimonio, después del lío legal, por la venta de las empresas tecnológicas, Ángela Bacares tenían un patrimonio cercano a los mil millones de dólares, o de euros, o de libra esterlina. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Las autoridades italianas hicieron la autopsia de las personas que murieron en el Vallesian y encontraron lo siguiente. Estaba Mike Lynch, estaba el capitán del barco, y estaba su hija de 18 años. ¿Y qué fue lo que encontraron los expertos en ciencia forense? Que cuatro de las siete personas que murieron en el naufragio, de acuerdo a los estudios que se hicieron, fallecieron en lo que se define como ahogamiento seco. ¿Y qué significa ahogamiento seco? ¿Y por qué yo estoy haciendo este video? Porque los estudios encontraron que ellos no tenían una gota de agua en los pulmones, a pesar de que se habían hundido 20 metros en el velero. ¿Y por qué no tenían agua en los pulmones? ¿No tenían agua en la tráquea? ¿No tenían agua en el estómago? Bueno, porque ellos quedaron en una zona del velero donde no entró agua. Pero como no entró agua y estaban a 20 metros de profundidad, entonces ellos solamente disponían del oxígeno que estaba en ese entorno, y eran cuatro personas ahí. Imagínense ustedes la desesperación para que los rescaten, y la desesperación de personas que no saben de sobrevivencia. Se dice que trataron de utilizar algunos chalecos salvavidas como para maximizar el oxígeno y todo eso, pero al final no pudieron. Duraron unos 16 minutos luchando por sobrevivir, es lo que dice el estudio, que también dice que la autopsia revelaron que las personas inicialmente sobrevivieron al naufragio encontrando una especie de burbuja de aire en una cabina donde no entró el agua. Pero no pudieron salir del yate, no se encontraba a 20 metros, se encontraba realmente a 50 metros de profundidad. Y después que consumieron todo el oxígeno de esa burbuja de aire en esa cabina del yate, entonces ya el entorno se volvió tóxico por el dióxido de carbono que ellos respiraban con la transpiración. Entonces la persona que murieron en esa cabina del velero estaba Chris Morvillo, el abogado estadounidense, la esposa de Morvillo, Neda Morvillo, ellos dos estaban celebrando con Lynch, con Lynch el banquero, ah, de Morgan Stanley, perdón, es Morgan Stanley, el banquero Jonathan Blumer y su esposa Anna Elizabeth Blumer también. Entonces también estaba Mike Lynch y su hija de 18 años y también un cocinero del yate que todavía no se le ha hecho la autopsia. Entonces las autoridades italianas lo que están diciendo es que ninguno de los siete fallecidos sufrió ningún tipo de fractura, ni en los huesos, ni lesiones físicas, ni traumas, no tienen nada en los cuerpos que no sea, ¿qué? Que no sea intoxicación por dióxido de carbono. Murieron por falta de aire, por eso se califica como, se califica como ahogamiento, como ahogamiento seco. Repito, ellos estaban en un crucero por el Mediterráneo celebrando que habían sido absueltos de las acusaciones de fraude y corrupción que le hizo Hewlett Packard y por lo cual tenían una litis de varios años que incluyó la extradición de Lynch a San Francisco y luego absuelto por un tribunal en San Francisco. El segundo al mando de él, porque esto no está ausente de teoría de conspiración, el director financiero de Lynch, después que lo soltaron junto a Lynch, lo atropelló un carro en Manchester, en Inglaterra, cruzando la calle. Como la película esa, ah, te soltaron, ok, boom, cruzando la calle lo atropelló un carro y ahora a Lynch, entonces di que una tromba marina hunde el velero donde él estaba y se ahogan los siete tripulantes, incluyendo el capitán y el cocinero del barco. Súper interesante este caso y por eso quise compartirlo con todos ustedes.